No, no, no es la primera vez, buenas noches. Por ahí es la primera vez en un evento de estas características, pero conozco Luján hace muchos años, he visitado la Virgen en otros y he tenido algunas otras reuniones, amigos, tengo conocidos aquí y también hoy estoy viviendo cerca porque estoy viviendo en Pilar, así que somos prácticamente vecinos. ¿Qué es lo que más te gusta o lo que más te llama la atención de la ciudad? Obviamente la iglesia. La iglesia es algo que yo digo siempre, que las veces que pasaste te quedás sorprendido de la magnitud, de lo linda que es. Tengo una anécdota muy linda que es cuando nació mi último hijo, Benjamín, que era bebé, tuve un domingo libre y lo traje a que conozca la Virgen de Luján y a la otra semana gané en TC2000 una carrera muy linda y bueno, yo justamente le había pedido a la Virgen que me ayude para esa carrera. Así que bueno, muchos recuerdos y muchos amigos. Tienes que venir más seguido entonces. Tengo que venir seguido, sí. Aunque vengo seguido, pero paso de lejos, tendría que ir a pedirle otra vez a la Virgen que me haga ganar una carrera. Vamos a tratar de venir antes de alguna carrera importante, entonces me ayudan. Y hoy te toca estar en un evento a beneficio, hacías mención hace un ratito. La verdad que sí, una linda oportunidad de compartir una cena con amigos a través de Alberto Tornatore, que lo conozco por el Dakar y siempre haciendo amigos en el automovilismo. Otro amigo en común que tenemos que es Marcelo, que fue en su cumpleaños que surgió la idea de estar aquí. Y bueno, la verdad que bienvenido. O sea, gracias a ellos por dejarme compartir este momento y gracias también a toda la gente que se suma y que colabora y que está aportando un granito de arena, en este caso para el trabajo de becas que hace el Rotary Club aquí de Luján. Así que bueno, obviamente desearles lo mejor y que todos tengan, poder compartir una linda noche con todos los presentes, ¿no? La última, Pato. En pleno mundial, difícil no preguntarte esto. Y te doy a elegir una de tres. Boca campeón de los Libertadores, Argentina campeón del mundo, el Pato Silva campeón del TC. No, le va a dar mucho más alegría al pueblo y a los argentinos que Argentina sea campeón del mundo. O sea, yo si te digo Silva estaría pensando solo en mí. Si te digo Boca estaría pensando solo en Boca. Y por eso elijo Argentina, porque le estaría dando alegría a todos los argentinos. Así que me parece que hoy fundamentalmente la Argentina necesita de un empujón y necesita de un empujón de fuerza, ¿no? Y de demostrar de que se puede. Entonces sueño con eso. Aunque sinceramente no tengo mucha confianza en el equipo, pero soy de los optimistas. O sea, te digo la realidad. Vos me preguntás, ¿tenés entusiasmo? O sea, ¿te despierta entusiasmo? No. Pero sueño y voy a poner todo para que Argentina tenga un buen mundial, ¿no? Y el deseo, obviamente, como todo argentino, de ojalá, viste, a veces las cosas que uno espera no tiene mucha confianza y después se termina revirtiendo. Bueno, ojalá que sea así con Argentina porque entiendo que sería muy bueno para nuestro país.